Zelensky enloquecido, afirma que los combates en la zona de conflicto se están ralentizando. Zelensky afirma que, la reconquista, de Crimea ya ha empezado, y después dice esto. El mandatario ha matizado que, si bien la operación no ha empezado realmente, si está, en la mente, de los ucranianos. Si no fuera porque es una guerra real, donde hay grandes perdidas humanas de ambos lados, esto fuera para reírse. El presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, afirmó este miércoles durante su discurso ante el Foro Económico Mundial que los combates, en medio de las condiciones invernales, se están ralentizando en la zona de conflicto. Hay circunstancias comprensibles y razones comprensibles. Todo el mundo se está cansando, la naturaleza, la gente, y gracias a Dios, también el enemigo, respondió cuando se le preguntó sobre la situación actual en la zona donde se desarrolla, la operación especial militar de Rusia. De otra parte, a finales de la semana pasada el mandatario ruso, Vladimir Putin, calificó de positiva la dinámica de la operación especial, y manifestó que se estaba desarrollando, conforme al plan del Ministerio de Defensa, y el Estado Mayor, recoge Riano Uvosti. Y espero que nuestros combatientes nos satisfagan con los resultados de su trabajo de combate más de una vez, dijo el líder ruso. También la semana pasada, el Ministerio de Defensa ruso, informó de la finalización de la operación de liberación de la ciudad de Soledad. Desde la cartera militar señalaron que, este paso permite cortar las rutas de suministro de las tropas ucranianas en Artyomovsk, para luego rodearlas. Muy bien mis amigos, hasta aquí la noticia por el momento, si esta información es de tu agrado suscríbete, dale like, y activa la campanita. Fausto Medina informa. Hasta la próxima.